X-Men, los mutantes están aquí. Las garras de Wolverine se extienden igual que en la película. El poder de Magneto toma por sorpresa a Cyclops. ¡Te tengo! Wolverine dispara misiles con su moto a X-Men. Wolverine da un duro golpe a la maldad. X-Men. Las figuras y la motocicleta X-Men se brinden por separado.